Pedro Blanco y la Oropello 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 ven a subir con orgullo de su gente. Yo soy de la Sierra Madre, también a mi bella y hermosa, pero a todos los que nos olviden, muy bonita y querida y dulce, que ayer éramos el nombre de los rostros de Reynosa, que ayer éramos el nombre de los rostros de Reynosa. Los hoyos en el violín dicen que es una cerrada, con la ronda y ruise, a la luz y a la sensations, ven a su iglesia, ayer de el serio, ven a su iglesia, no te olviden, desayunos.